Bueno, para analizar este tema vamos a conversar con el jurista y también ex ministro de la Corte Suprema, Enrique Cury. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Vemos primero en términos generales. ¿El gobierno puede opinar sobre los fallos de la Corte Suprema o de los tribunales en general? A ver, puede opinar dentro de los parámetros del debido respeto. Lo que pasa es que yo creo que fue imprudente la forma en que se expresaron las... ¿Quién? ¿La ministra? La ministra. La ministra se expresó de un modo muy crítico y además criticó los razonamientos del fallo, lo cual es un poco extraño. Lo habitual ha sido entre nosotros que los fallos de los tribunales se respetan, se comentan, se comentan, pero no se critican y sobre todo no se critican los fundamentos. Pero es curioso que aquí se haya dirigido a los razonamientos que contenía el fallo que los haya tratado de efectuar. ¿La ministra violó el artículo 76 de la Constitución a su juicio? Vea usted. Lo que pasa es que el artículo de la Constitución es bastante ambiguo, ¿verdad? En realidad es bastante ambiguo. Este artículo, usted sabe, tiene un origen muy peculiar. En gran medida fue dictado cuando se dictó la Constitución porque en la época del presidente Allende se volvió muy común que la presidencia revisara fallos de los tribunales y acatar a los que le parecían estar de acuerdo con sus directivas y sus orientaciones y que los otros los dejara de lado, no los tomara en cuenta. Hubo un enfrentamiento franco entre la Corte Suprema y el Ejecutivo en ese tiempo. Entonces, con posterioridad, por eso se dictó esta norma. Pero se dictó esta norma, creo yo que prudentemente, con cierta ambigüedad, de manera de dejar un margen de posibilidades de que se opinara. Porque es verdad que afecta un poco al legítimo derecho a emitir opiniones que tienen todos los ciudadanos. Concretamente lo que dice el artículo 76, para que la gente que nos está viendo entienda de qué estamos hablando, dice, entre otras cosas, que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, y esta es la clave, revisar los fundamentos o el contenido de sus resoluciones. Cuando se habla de revisar, ¿se refiere a hacer una revisión legal de aquello o se refiere a tener una opinión? Claro, ahí es donde yo, precisamente, pienso que este revisar es emitir opiniones, precisamente. No tomar decisiones, digamos, que vayan a dejar sin efecto una determinada resolución. Es emitir opiniones dentro de parámetros del debido respeto, efectivamente. Y mi opinión es que no se debe hacer críticas sobre los razonamientos de los fallos. Pero, señor Julio, hay algo que no entiendo, porque ¿cómo se puede comentar un fallo, comentarlo de manera crítica, se entiende, para decir que es bueno, sin criticar los fundamentos de ese fallo? Porque si no, la crítica pierde todo sustento si uno no va a los fundamentos, ¿no? Sí, efectivamente es así, digamos, pero lo cierto es que entre nosotros, al menos, lo que se ha vuelto costumbre es que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo evitan entrar en los fundamentos de los fallos. ¿Esto no había pasado nunca desde el año 90 en adelante que hubiera una declaración como la de la ministra Benítez? Sí, sí, sí. De hecho, hoy día, los diarios traen una especie de catálogo de los casos en que se han producido situaciones como esta. No, nosotros lo sabemos, pero de las que a usted le tocaron, porque usted estuvo, por ejemplo, en el caso Mopgate. Y ahí hubo pronunciamiento sobre el tema. Usted, desde su perspectiva, porque nosotros sabemos cuál es el listado que uno podría recordar de veces en que se pronunciaron, pero desde su perspectiva, ¿hay algún caso anterior que uno pudiera equiparar con las declaraciones de la ministra Benítez? A ver, hubo un caso en que el actual ministro de Justicia estaba recién designado, entonces, emitió un juicio sobre cuáles serían los criterios que se tomarían en consideración para los ascensos al ministro de corte. ¿Y se realizarían los fallos? Sí, se refería a los fallos. Esa fue una declaración que dio lugar a mucha discusión, y era realmente, era un poco una injerencia. Ahora, es verdad, lo dijo el ministro después, y se ha dicho mucho, es verdad que lo probable es que se tomen en cuenta todos esos factores para los efectos de decidir sobre el ascenso de un ministro o no. ¿Y esta declaración en específico de la ministra Benítez, a su juicio, afecta o no la independencia del Poder Judicial? Yo creo que fue imprudente la declaración. ¿Pero afecta con esa imprudencia la independencia? Sí, sí, eso es. Yo creo que sí, por eso es que creo que ha sido imprudente. Señor Curi, hace solo algunos minutos aquí en CNN Chile, el otro ministro, el ministro de Economía Pablo Longueira, dijo lo siguiente sobre el dictamen de la Suprema, se lo vamos a comentar a usted y a la gente que se integra recién a nuestra sintonía. Dijo lo siguiente el ministro Longueira, la declaración me parece grave, preocupante, atenta contra la libertad de expresión, es insólita, no es propia de un sistema democrático, y da la sensación de que los jueces serían perfectos y que nadie los puede criticar. ¿Qué le parece? Me parece bastante dura la observación del ministro Longueira, pero aquí ya estamos francamente dentro del juego político. Yo temo, temo, temo que también haya una cierta imprudencia de la Corte de embarcarse en una especie de polémica respecto, porque está dando lugar a esto, está provocando el que se hagan declaraciones en contra, en que van a salir lesionadas las dos partes, en que se van a decir cosas, es verdad, por una parte tiene alguna razón el ministro Longueira cuando dice, bueno, y la libertad de expresión es donde quedan, y por la otra parte tiene razón la Corte de ser celoso de su independencia, y de procurar por todos los medios que no se hagan observaciones que la puedan limitar y que puedan significar que el ciudadano, de a pie, como decía hace poco Lucho Bate, ¿no?, se sienta desprotegido porque parece que cuando acude a los tribunales estos no tienen la debida independencia para poder darle la protección. Todo esto en su minuto habló la señora Mop, en el medio del caso Mop, pero yo quería preguntarle otra cosa. Hace algunas semanas el Ministerio Público tuvo una polémica con el Ministerio del Interior, el Ministerio Público diciendo que los estaban criticando a ellos, a los fiscales, para en el fondo escudarse respecto del fracaso a su juicio, fue el Ministerio Público que tenía el gobierno en la lucha contra la delincuencia, fue una tesis. En el caso de ahora, estas críticas que hace la Ministra Benítez, ¿a qué las atribuye usted? Las críticas que hace la Corte Suprema. ¿Sólo que no le gustó el fallo o hay algo más? No le gustó el fallo, no, pero francamente no. No, claro que no le gustó. No, honestamente no. Yo soy muy poco político, entonces no se me ocurre en este momento que otras consideraciones políticas pueda haber tras él. Acá el presidente de los fiscales, Pedro Ortustegui, decía que a su juicio era porque el gobierno estaba preocupado por el tema energético. Ah, bueno, es evidente, pero todo el mundo está preocupado por el problema energético. Yo, que soy un modesto ciudadano sin ninguna representación, también estoy preocupado por el tema energético. Y los ministros de la Corte, señor Curio, usted que sabe cómo se hace finalmente el razonamiento en este tipo de fallos. En un caso como este, también toman en cuenta, por ejemplo, el hecho de que si rechazamos este proyecto se va a generar un problema con la energía que es grave para el país. ¿Es parte de las deliberaciones del ministro? Sí, yo creo que sí. Yo tengo mucho respeto por la tercera sala en general y por Sergio Muñoz en particular. Yo creo que es un hombre muy estudioso, muy preocupado. Y yo no creo que este fallo haya salido así como entre gallos y medianoche, sin previo estudio. Yo creo que realmente lo estudió. Probablemente no es la persona más calificada para pronunciarse sobre cuestiones técnicas. Es posible. Pero que lo ha estudiado y que su decisión fue una decisión razonada, no me cabe la menor duda. Hay otro tema, usted menciona, temas técnicos. La ministra Benítez decía que no le corresponde a la Corte Suprema entrar en temas técnicos. ¿Le corresponde o no? Le corresponde, pues si la Corte Suprema tiene que pronunciarse todo sobre una cantidad de cuestiones sobre las cuales propiamente no es técnica, pero que tiene que decidir por esto mismo, de que a ella le corresponde tomar decisiones. Y las decisiones envuelven cuestiones técnicas casi siempre. De manera que es inevitable que la Corte se pronuncie sobre cosas técnicas. Piense usted la multitud de fallos que se han dictado sobre problemas militares, por ejemplo. Claro que son temas técnicos propios de los militares, pero la Corte tiene que zanjarlo, porque hay aquí, en la misma disposición que estábamos hace un momento atrás, discutiendo un segundo inciso que dice, reclamada su intervención, los tribunales de justicia, en forma legal y en negocios de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de ley que resuelvan a contienda o asuntos sometidos a la Corte Suprema. Estaba obligada a pronunciarse, aunque el asunto sea técnico, no puede evitarlo. Señor Curi, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarle con la experiencia que usted tiene, con los ocho años que estuvo dentro de la Corte Suprema, ¿recuerda algún momento tan tenso en la relación entre el gobierno y la Corte Suprema con tal nivel de cruces de declaración? No, no recuerdo, tan tenso como el TIT, estoy pensando en esta tarde de hoy, no recuerdo un momento tan tenso, puedo estar olvidando algún momento que fue realmente crítico, pero me parece que este se ha convertido en una cosa algo excesiva, si quiere mi opinión honesta, creo que se han sobrepasado los márgenes de la prudencia. Señor Curi, en los gobiernos de la concertación, ¿siempre se respetó la autonomía del Poder Judicial? Porque quiero decirle, recuerdo un caso que me ayudó un tuitero, en verdad, vamos a darle el crédito a él, ¿recuerda que el exministro de justicia Isidro Solís dijo, comillas, habría preferido remover al juez del divorcio exprés, ese que tramitó su divorcio en solo ocho días, y opinó súper en concreto? Entonces mi pregunta es, ¿siempre los gobiernos de la concertación respetaron la autonomía del Poder Judicial? No, pero siempre en el curso de una entrevista como la que ustedes me están haciendo a mí en este momento, uno responde cosas sobre las que no alcanza a lo mejor a reflexionar todo lo que fuera necesario para hacerlo debidamente prudente y reflexivo. De modo que cosas de esta naturaleza que en las entrevistas como la que ustedes me están haciendo son comunes en el ámbito político, y por supuesto deben haber muchos casos en los cuales se producen deslizamientos hacia una cierta falta de respeto por la autoridad del otro. O sea, no siempre la concertación respetó la autonomía del Poder Judicial. No, 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 yo también en eso tenemos que ser honestos, ¿verdad? Le agradecemos a Enrique Curia, exministro de la Corte Suprema, por esta conversación aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes.